El abogado de Yailin la Más Viral dice Yailin, le van a hacer una maldad con esto y él publica y lo va a poner a dudar de verdad mi gente, Yailin la Más Viral la vuelve a enviar hay unas fotos que se han publicado que se han publicado en las redes sociales que han vuelto a Yailin tendencia nuevamente no solamente Yailin también al Sistinay a Tekashi miren esta foto esta fue la primera foto que se publicó no se sabe quién la filtró quién fue el primero que la publicó y cómo se comenzó a viralizar esta imagen esta imagen que ustedes ven aquí esa es Yailin y supuestamente o aparentemente o como se ve en esa foto ahí ese es Tekashi mirenle el tatuaje que es el mismo tatuaje que tiene Tekashi mirenlo ustedes señores y ustedes aprecien mirenlo ahí ahora miren la otra donde ahí se ve un poquito más el rostro de Tekashi inclusive miren el arete que le pilla un poco en la imagen miren eso señores ha traído un problema grave así estas imágenes es la misma imagen lo bonito que una aparentemente la subieron y le cortaron un pedacito y otra está más completa pero estas dos imágenes señores se han vuelto tendencia todo el mundo la tiene todo el mundo la ha enviado pues los grupos de Telegram grupos de WhatsApp por todas partes han enviado esto porque todo esto todo esto lo ha causado la misma Yeñe ustedes dirán que como Yeñe no tiene culpa de eso en su cuenta no hay nada de eso ella ni siquiera se ha referido a eso ni a Tekashi tampoco ¿por qué? porque ella sabe que hay muchos rumores de que ella y Tekashi están juntos desde el regalo de la guagua su pobre gano o ella lo compró desde las flores las carreteras el reloj los colores iguales que tienen un sinnúmero de cosas que esto ha generado mucha mucha suficacia alrededor de ella y Yeñe y Tekashi entonces ¿por qué digo que todo esto es culpa parte de es culpa de ella? porque ella no ha salido o no ha dicho sea en su cuenta de Instagram o en un like donde ella quiera que ella y Tekashi no están y nunca han estado juntos entonces como ella ha dejado todo esto a que la gente despecule porque le conviene ¿en qué sentido? de que cualquier cosa que ella suba la gente lo va a asociar con Tekashi con Anuel y lo va a volver a olvidar entonces como ella ha permitido todo eso miren ahora lo que ha pasado con esta imagen pero señores seguimos con la imagen el señor Santiago Matías a lo foque al ver esto que se viralizó tan rápido como la espuma salió en defensa de su comadre que ahora son amigos recuerden en el video en el video que colgamos ahí lo que pasó en los propios mil años de Sara y después donde ellos aparentemente hacen las fases y en realidad eran enemigos hacen las fases y él sale en defensa de Jaylin y estas imágenes que se han viralizado escuchen miren lo que dice Alokov miren lo ahí van a seguir con la campaña hacia Jaylin la más viral una foto a kilómetros que se ve que es Photoshop o sea que es un montaje dice el señor Alokov la viraliza para hacerle la maldad a esa muchachita a esa niña a la niña y a la niña le van a hacer una maldad con esto y él publica señores el señor publica estas fotos que ustedes ven esa es la que publicó el señor Alokov donde ya ahí no se ve en ningún lado vemos la misma foto un amplio un poquito de amplio en la imagen sin tecache y vemos otra más que él publicó donde se ve el espacio y se ve otra persona se ve el ombro de una persona entonces vieron ustedes las dos primeras quiero que ustedes sean testigos no se deben influenciar vean ustedes la imagen y sean ustedes que digan si es un montaje esto o si esto es realidad lo vamos a discutir aquí en la cara de los comentarios entonces a través de eso se viralizaron otras imágenes donde aparentemente hay un grupo del clan mande al foco entre ese grupo está Wilkin Lee que quiere salvar a Jane Lee de esto entonces Wilkin Lee también publica una foto mirenla aquí donde se ve Jane Lee sola con todo lo que está a su alrededor mesa todo todo alrededor sin tecache tecache no está en la foto hasta ahí bueno hay que dudar es un montaje una maldad que no quieren hacerle más viral quieren que estar detrás de esto o es una realidad o es un regalo y sacaron al hombre entonces Wilkin Lee publica esas imágenes y también publica esta que está aquí miren miren esta es una imagen en amplio parece y es como si fuese de una cámara de seguridad que sacaran la imagen donde también Jane Lee se ve sola y se ve muchas cosas a su alrededor según como se ve esa imagen en ese espacio que está entre Jane Lee y el equipo de color negro que se ve ahí si tecache y hubiese estado ahí hubiese muy muy pegadito a Jane Lee porque el espacio es pequeño entre Jane Lee y no sé si es un zapacón que está al lado de ella entonces mi gente yo les voy a colgar aquí un videíto gracias a Tornicleto que esto le va abrir la mente y lo va a poner a dudar de verdad miren miren este video que colgó Tornicleto en su cuenta de Instagram miren lo más sencillo quieren pintar como que tecache y no salió en la foto y miren ya adiós tecache miren 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 eso ya adiós miren más fotos miren adiós tecache eso es mentira no se dejen engañar y si quiero más resultados porque los que están ahí no me gustan nada más tengo que generar más ustedes van a ver ahora mismo miren miren que fácil yo sigo teniendo resultados miren 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 eso miren eso quien dice que ahí estaba tecache miren fíjense en eso miren no se dejen engañar mi gente eso es lo más fácil quitó una gente de una foto quieren pintar ahora de que tecache no está a ver la foto de que es una mentira y todavía lo puedo hacer aún mejor así que ya ustedes saben no se dejen engañar no se dejen engañar aquí ahora no sabemos quién tiene la razón si Yailin y su grupo o dígase alofoque o elguilí o tonlincleto y todo lo que son o no son del bando de alofo este video me da mucho que decir en este video hablan de lo que muchos conocemos de ustedes saben que actualmente lo que es la tecnología artificial ha venido a revolucionar el mundo y más el mundo tecnológico entonces vieron el video donde se pueden quitar poner agregar cosas en una imagen entonces esto nos deja con la duda de que se montó la imagen de Tecache en esa foto de Yailin o es real y la sacaron en el photoshop en el plan y sacaron a Tecache y pusieron otra cosa esto nos ha dejado en duda señores porque no sabemos a quién creer porque ambas son personas que no tienen mucha credibilidad tienen credibilidad Yailin la más virada lamentablemente los foques tampoco y el señor Tecache tampoco pero Yailin y Tecache ambos se han callado tuvieron que salir los defensores a tapar esto pero mi pregunta yo me preguntan en mi personal ¿por qué si esa foto no es real la de Yailin y Tecache ¿por qué no sale Yailin y lo desmiente? porque tiene que salir a los foques donde a los foques tiene un grupo que sí cree en su palabra pero tiene un grupo muy grande que no cree en él que entiende que él está protegiendo a Yailin la más virada que su comadre eso es lo que se entiende pero a raíz de este problema señores de estas imágenes que se han viralizado de Yailin que se ha viralizado de Tecache que se ha viralizado supuestamente el abogado de Yailin la más virada colgó algo en su cuenta de Instagram en su historia mi gente miren esta imagen yo se la voy a leer en la que lo que colgó el abogado de Yailin la más virada que es el licenciado al resto de niños dijo puso ley número 53 y 11 o 100 sobre crímenes y delitos de alta tecnología consta de apenas unas 20 páginas recomiendo su lectura el abogado de Yailin la más virada con eso que él acaba de colgar le dice a toda esa persona o a la persona que viralizó la imagen la que hizo este montaje se la va a tener que ver con ello en lo legal en lo judicial ahí en el terreno miren hasta donde ha llegado este problema supuestamente el abogado porque ahora no sabemos si fue un montaje porque ahora todos tenemos dudas supuestamente es el abogado de Yailin pero si fue un montaje le hicieron al abogado de Yailin y él dice él dice está haciendo una advertencia a la página que hicieron viral estas imágenes ya ustedes saben por donde va esto posiblemente haya demanda posiblemente manden a tumbar algunas páginas para que se encargar de viralizarla y esperemos que esto se aclare pero mientras un consejito para Yailin mientras Yailin mantenga esa intriga de que si está de que si no está de que si el cash le regaló que no le regaló que están juntos que no están juntos y mientras ella mantenga esto todo esto va a seguir pasando no importa que pongan diez mil demandas que manden a tumbar mil páginas van a seguir creando páginas y van a tener que seguirte mandando porque esto no va a parar porque esto es lo que ella quiere mantenerse virado con cualquier cosita ya ustedes saben mi gente no hay más que hablar ahí en la caja de comentarios cuando uno debatir si usted cree que es un montaje o si usted cree que es real es su opinión y háblala en base a las imágenes de este audio recuerden señores que deben suscribirse a nuestro canal activar su campana dar like dejar su comentario que es súper importante y compartir el contenido también deben seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Fluyendo TV Show así de simple mi gente Fluyendo TV Show muchísimas gracias y bye bye chau chau